La otra cara, con mi son, Grupo X, de Brasil, para República Dominicana, de República Dominicana, pa'l mundo, this is the remix. Hermosa, hermosa, así usted me mata, ay si te me pego, ay, ay si te me pego, delicia, delicia, así usted me mata, ay si te me pego, ay, ay si te me pego. El sábado, en la fiesta, todo el mundo comenzó a bailar, y pasó la chiquilla más linda, tomé coraje, y le comencé a hablar. Hermosa, hermosa, así usted me mata, ay si te me pego, ay, ay si te me pego, delicia, delicia, así usted me mata, ay si te me pego, ay, ay si te me pego. El sábado, en la fiesta, todo el mundo comenzó a bailar, y pasó la chiquilla más linda, Tomé coraje, y le comencé a bailar, hermosa, hermosa, así usted me mata, ay si te me pego, ay, ay si te me pego, delicia, delicia, así usted me mata, ay si te me pego, ay, ay si te me pego. Si te me pego, ay 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 si te me pego, delicia, delicia, así usted me mata, ay si te me pego. Si te me pego, ay, ay, si te me pego Me gustosa Menina, you make me crazy La otra cara con mi zoom Diz y cruzado, si Tony Santanao Ril niño Turcao Ellos de la pasada